O sea, como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta Y no crees en abstinencia, yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto esta pista? Otra vez te detente como Calle 13 Yo sé que se te ampedece Tú solo es mi relocation Que yo te caí y te doy penetration, yeah Siempre estoy en tu backstory Me acepto tu rap al story Suelta como A.T. como Glory Y fumamos marihuana Por carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Todo el día sale, él me explore Que tengo novios, son rumores Papi esperando hasta abajo, tengo nores Mi cuerpo bien cabrón, que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita, pero grandota, soy de tu type En el gym, apretada, es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévete, te dete como Calle 13 Ya han pasado un par de meses Yo te mando el location Prende conmigo, olvida tu probation Yo no necesito No sabes cómo que no me has visto Yo me hago loco, yo no necesito Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubia Un secreto entre el secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro ¡Suscríbete al canal!